Noé Ramírez Chávez se quiere llevar todo, hasta los clips se quiere llevar. Y es que desde hace ya unos días inició el saqueo del ayuntamiento de Tuxtepec. Los directores y jefes de área comenzaron a llevarse todo, todo lo que consideran que es de su propiedad. Ojo, hasta lo que no. Y es que hasta el propio Noé Ramírez Chávez, quien es el presidente interino, militante y funcionario del partido Movimiento Ciudadano, ha ordenado el saqueo de las oficinas de la presidencia municipal. Ayer por la noche, empleados sacaron muebles y accesorios de oficina. Hasta los cuadros se llevaron y fueron depositados en su casa blanca. Ahora, resulta que como buenos samaritanos, los funcionarios y regidores llevan sus cosas personales al ayuntamiento para poder realizar sus labores, así como usted lo puede escuchar. Y cuando termina el trienio, pues bueno, obviamente, como son suyos, se lo tienen que llevar otra vez a sus casas. Eso no vayan ustedes a entender mal, únicamente son sus propiedades que prestaron al ayuntamiento. Luego de traicionar al pueblo, una inmoralidad más cometida por Noé Chiripas, ahora ordenó el saqueo de hasta las oficinas completas. Lo más grave y lastimoso, pues bueno, es de que va a ser regidor tres años más y ahí estará sin lugar a dudas, pues bueno, sin ninguna vergüenza, gozando de su sueldo y dieta por todas las tropelías que cometió en su administrador, en su administración traidora y que bueno, duró año y medio. Ojalá la próxima administración emanada de Morena no lo perdone y denuncie todas las arbitrariedades que se encuentren y Noé Ramírez Chávez sea juzgado y puesto como ejemplo para las autoridades venideras. De no hacerlo, Morena va a ser no más que cómplice y entonces no habrá una cuarta transformación en Tuxtepec, solo una transición de gobiernos como ya ha pasado en los últimos años. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar por parte de los ciudadanos que, pues bueno, sumamente molestos por estas acciones, comentaron con indignación reprochando estas acciones de la actual administración municipal de Tuxtepec. Así se llevó a cabo, pues bueno, este tema, ahí lo puedes ver a través de esas fotografías, la televisión, algunos cuadros, pues el tema de toda la inmobiliaria que había dentro de este ayuntamiento, de esta oficina del presidente municipal, pues se quedó ya sin nada, prácticamente vacío. Ahí podemos ver, pues bueno, parte de los cables que estaban conectados a los televisores, que se supone, pues tendrían que estar ahí. Ahí está, pues una imagen de lo que era el inmobiliario que se encontraba en la oficina de Noé Ramírez Chávez, unas fotografías, unos cuadros, mejor dicho, también pues algunos televisores. Y bueno, así luce actualmente ya prácticamente vacío a unos cuantos días de terminar esta administración y que, sin lugar a dudas, pues bueno, deja más cosas negativas que positivas a Tuxtepec.